El rey de Malasia, Abdullah de Pajang, designó al exministro del interior, Muhymit Yassin, como nuevo primer ministro a fin de sacar al país de la crisis política abierta tras la dimisión de Mahatir Muhammad. El nombramiento se dio luego de que el pasado lunes, Muhammad renunció al cargo de primer ministro por un aparente golpe político orquestado por los legisladores. Fuentes cercanas han expresado sorpresa de que Muhyiddin haya sido elegido por el rey, ya que se pensaba de manera generalizada que el ahora ex primer ministro Mahatir tiene aún una mayoría parlamentaria importante. La Casa Real detalló que el sultán Abdullah Sultan Ahmad Shah había realizado entrevistas con todos los parlamentarios la semana pasada y destacó que Muhyiddin, de 72 años, tiene la confianza de la mayoría de los legisladores. Luego de la designación y ante la sorpresa de su nombramiento, Muhyiddin pidió a los malayos que aceptaran la elección del rey.